... Buenas tardes, disculpa el retraso. El presidente del grado de la Cruz de Fútbol va a presentar la nueva campaña de abonados. Cuando termine de hablar, solicite un turno para preguntar y identifíquense con el nombre del medio al que representa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy importante para el grado de fútbol por una razón, porque cuando llegamos al grado de fútbol y subimos a primera división, éramos un club en el cual nos encontrábamos con que por no haber esta primera división, los ingresos por televisión eran los menores dentro de la liga. Nos encontrábamos con un convenio de acreedores que prácticamente en estos momentos, gracias a los tres años que hemos estado en primera, hemos ido cumpliendo bastantes millones de euros que hemos evitado que en este presupuesto estén. Nos encontramos en una situación más privilegiada y el presidente del grado de fútbol puede cumplir la promesa que le dijo a su abonado. Y es que en el momento en que nos aboneaban las deudas y en el momento en el cual los ingresos televisivos no nos daban lo que nos hacía tener los ingresos mínimos en un club de primera división, pues el precio de los abonos, a pesar de las críticas y a pesar de que los considerasen caros, era el único precio que yo consideraba que podían hacer que el presupuesto del club quedara en cero y cuadrada y seamos en estos momentos el club más envidiado dentro de la liga de fútbol profesional por no tener deuda y cumplir con todos nuestros acreedores. Hoy tenía una decisión y es la posibilidad de seguir con... hemos ido rebajando los precios desde el primer año al segundo, desde el segundo al tercero, pero realmente no habíamos dado una oferta de precios, como se dice que fuese una ganga para el abonado. Mi promesa fue que conforme iba a estar aquí los años de primera elección, conforme se iban cumpliendo los presupuestos y conforme el esfuerzo que hicieran los abonados, tendrían su recompensa. Y hoy es el día en el cual yo he decidido ponerme en manos de los abonados y poner el club en manos de los abonados, porque siempre he dicho que este club, aunque sea social ni más deportiva, los dueños son los abonados, porque sin abonados, como comprenderéis, no se podría vivir dentro del club del fútbol. Cuando digo que me ha puesto en manos, porque hoy se cumple mi promesa y el hecho de rebajar el 40% a los abonos y al que quiera ser abonado en este nuevo proyecto, el hecho de hacer una oferta a los desempleados de 200 euros a través de las esquinas, a pesar de que también tienen una parte del campo que es un fondo donde lo pueden tener a 185, pero realmente hago algo especial, que en la esquina a los desempleados y a los que en estos momentos sean mayores de 65 años, le doy la posibilidad que por 200 euros vengan al fútbol, le doy la financiación a nueve meses, es decir, que hemos logrado que Caja Rural y Caja Ganada puedan financiar en nueve meses estos abonos para que no sea tener que pagar un desempleado 100 euros al contado, pues creo, y por supuesto a los niños que hemos llegado a un 60%, un 60% de descuento sobre el año anterior. Con esto significa que el club confía en que esta es la oportunidad para los que no podían venir al fútbol por la crisis y que siempre decían que es porque el precio del abono es muy caro. El club se la juega a que si tiene 18.000 abonados cuadra el presupuesto y que si no logramos 18.000 abonados, el Granado de Fútbol tendrá deuda porque no puede ingresar y el Granado de Fútbol los ingresos mínimos para llegar a un presupuesto de 28 millones de euros, que seríamos de los presupuestos menores de la Liga, desde luego si no tenemos con estos precios 18.000 abonados no encontraríamos que hay déficit. ¿Vale? En ese sentido, ¿qué quiero decir con esto? Pues la frase de ponerme en manos de ellos es que voy a hacer lo que ellos me han pedido, voy a ponerle los precios que ellos querían, voy a ser de los menores precios de la Liga, por lo menos estoy seguro que entre los cinco menores equipos que voy a tener el menos precio de abonados. Le estoy prometiendo un proyecto deportivo importante y ya lo he hecho con la incorporación de Joaquín Caparrón y las incorporaciones deportivas donde prometo que este equipo será mejor que el anterior. Donde tengo un club de segunda B y un filial en el cual vamos a por el ascenso y podremos disfrutar este año dentro de ese abono con esa particularidad. Donde tenemos un equipo en el cual va a tener ciudad deportiva gracias a la inversión, no del presupuesto del Granado de Fútbol, en una ciudad deportiva, eso conlleva a que vamos a poder tener talentos jóvenes que nacerán de los de segunda B, pero le damos posibilidad con la ciudad deportiva que los chavales de Granada puedan conllevarse, conllevar a que esta afición y al que se haga abonado en este proyecto pueda disfrutar en el futuro con unos precios como este. Cuando digo en el futuro es que el proyecto se inicia hoy. ¿El proyecto se inicia hoy qué significa? Que el abonado que no se haga este año no va a tener estos precios nunca más. Esto es una oportunidad única en la cual quiero ver realmente cuál es el motivo de no tener 18.000 abonados, porque no cabe duda que Granada siempre me han dicho que si el presidente pusiera los abonos baratos, como en este caso, haría falta dos campos en Granada, es decir, haría falta 46.000 personas. Yo solamente pido 18.000. Si somos capaces de hacer 18.000, es un proyecto en el cual tendremos 18.000 abonados en el que el presidente se compromete en los próximos años a no subir el abono. Es decir, esto no es una trampa para decir que este año pruebo, los engancho y el año que viene les subo el precio. No lo voy a hacer así, pero sí que voy a hacer una cosa. El que no aproveche esta situación, el año que viene no puede venir y exigirle al presidente los precios de este año. Es decir, si yo consigo 18.000 abonados, el 18.001 que quiera ser abonado el año que viene, no tendrá estos precios. Los tendrá con la filosofía de precios caros. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que da el presidente al que verdaderamente quiera al Granada como un proyecto desde hoy. Porque desde hoy no podemos estar, estamos en manos de ellos y desde hoy es el momento donde el presidente se pone en una situación como ellos me pidieron cuando vine, que pusiera los mejores precios de la ley. Y ahí están los mejores precios de la ley. Con respecto a cuando vine, estamos en un 50% de rebaja. Cuando digo cuando vine, es cuando ascendí a Free Ration y ser capaz el cuarto año de rebajar al 50%, hay dos razones. Una, reconozco que puede ser que me haya equivocado, que esto lo tenía que haber hecho antes, pero también es cierto que gracias a no haberlo hecho, he asegurado el club. Hoy estamos sin deuda gracias a lo que hemos hecho. Quizá la gente no lo pueda hacer así, pero es tan importante tener el club a cero como haberse equivocado el presidente a lo mejor en no haber dado la facilidad de haber rebajado esto antes. Yo pido disculpas, a lo mejor a mí ese error, pero dicen que cuando un error en estos momentos estoy aquí y me comprometo a hacer estos precios y aquí está la promesa hecha, más vale tarde que nunca. Y hoy me pongo en manos de los abonados. Yo pienso que ya no se me puede criticar por nada. Ahora mismo ya hay que unirse al proyecto. Ahora mismo ya no hay ninguna excusa, porque quien le ponga pega a que no tenemos un entrador con nombre, quien le ponga pega a que no vamos a traer jugadores, donde prometo que voy a traer jugadores. Y me comprometo a quedar clasificado mejor que el año pasado. Quien le ponga pega a los precios, quien le ponga pega a que tenemos ciudad deportiva. No nos guiemos por una televisión que saldrá poniendo pega, a lo mejor porque el presidente hoy está más moreno que ayer y a lo mejor es que ha ido este fin de semana a la playa. Esas críticas no son las que valen ya. Ya las que valen son las de que el presidente ha puesto unos precios donde se pone en manos de la abona y donde necesitamos 18.000 abona. Y el proyecto del Granada hoy está necesitado con estos precios de 18.000 abona. Y al presidente siempre le han prometido que el día que hiciera esto al Granada no le iban a faltar abona. Ahora quiero ver yo quién se unen al Granado de fútbol. En el mejor momento del Granado de fútbol. Porque el primer año cuando ascendimos había ilusión. Pero es que hoy hay más. Porque si hay una ciudad deportiva, si hay un entrenador como hemos firmado, si hay incorporaciones nuevas que van a haber, a este equipo no le falta ya nada. Y ciudad tenemos. Y afición al fútbol también. Y crisis tenemos mejorada con respecto a cuando ascendimos. Es decir, la crisis está reconocida que no es la misma anterior. Hay más desempleados. Pues el presidente ha puesto unos precios tirados para los desempleados. Hacen falta peñas que animen al equipo. En 120 euros tienes para poder venir al fútbol y animar nada más. Hay personas que tienen más de 65 años que no podían pagar el fútbol. Por 200 euros pueden pagar el fútbol. Es decir, a una media de 20 euros al mes. Quiero decir con esto que ya está. Todo el problema que había en Granada ya está solucionado. Pero sí que es verdad que tengo que decir, cuidado, que tenemos un grave problema económico si no llegamos a los 18.000 abonados. Y el presidente está dispuesto a ampliar si son 20.000. Ahora, lo que está dispuesto también es a ser muy duro con el 20.001, si bien el año viene, queriéndose alistar. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a ser cómplice y fiel al que se ha abonado desde hoy. Al proyecto que vosotros queríais en Granada. Y el proyecto que vosotros queríais era, y la única pega que había, era lo de la entrada. Y ya está, ya está solucionado. Por mi parte, yo creo que poca explicación tiene más el tema de los precios. Los precios los tenéis, los precios se pondrán, los precios los hará todo el mundo. Y yo lo único que tenía que hacer es dar la cara y decir claramente. Entonces, aquí tenéis lo que queréis y ahora falta que os unáis a mi proyecto. Comenzamos con el turno de preguntas. Julio. Sí, bueno, te dije que, Julio Piñero de Ideal y Marca, me gustaría saber que pudiera decir, para que la gente se haga una idea, ¿cuáles van a ser los precios? Para los que no se han abonado, normalmente, ¿cómo han dado los precios de la temporada? Los precios de la entrada, creo que sí. Hombre, por los precios de la entrada, está claro que lo vamos a hacer de tal manera que la media de los partidos lo divide, si seguro que le va a salir mucho más caro que siendo abonado. Porque si no, no tendría sentido. Y este año lo haremos con muchísima claridad de que será mucho más caro el precio de la entrada que del abono. Con el fin de que el que haga la regla de tres de venir a los cuatro o cinco partidos importantes le cueste mucho menos el abono que esa situación. Porque el que decide venir a los cuatro o cinco importantes yo no lo considero el gran agro de fútbol. Porque lo que viene es a ver a los rivales del gran agro de fútbol. Entonces, hoy no tendremos problema en poner precios caros en la entrada porque este tipo ya está basado en abono. No extrañéis que ver al Barcelona pueda gastar 300 o 400 euros. Es decir, no extrañéis. Yo lo que quiero es que llenemos el estadio de abonado y solamente ponerle precios al abonado. No me voy a preocupar por el que no he abonado ni me voy a preocupar por el que venga a ver al Atlético de Madrid a Real Madrid al Barcelona. A ese en ese caso va a saber lo que cuesta venir al fútbol. Está claro. Enrique Agüintes, Granado. Ha hablado de una plantilla competitiva y me pregunta si va a intentar que ciertos fichajes hacerlos pronto por el tema también de la campaña. Aparte de los precios para que se van a fijar que haya fichajes nuevos pronto. Bueno, los fichajes no tienen que ser pronto para los abonados. Los abonados tienen que confiar en que se van a hacer fichajes y si se hacen tarde es porque a lo mejor conviene tardar. Lo que no vamos a hacer es pagar un millón de euros más por un fichaje para que se haga ya. Nos ahorramos el millón de euros en esperar y al final lo conseguiremos. Y si no conseguiremos la primera opción nos conseguiremos otra que a lo mejor es mejor que la primera. Lo que está claro es que el Granado de Curio de Fútbol va a ser un equipo competitivo. Lo hemos demostrado con la firma del entrador y lo hemos demostrado en todas las planificaciones de nuestros años. Es decir, que nadie puede dudar que el Granado de Fútbol siempre ha tenido grandes equipos. Otra cosa es que la calificación podría haber sido mejor pero grandes equipos seguro porque hoy en día por jugadores de Granada están llamando mucho equipo. Significa que buenos jugadores a mí. Sí. 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 Hola, presidente. Javier Airea de la Agencia F. ¿Te sentirías decepcionado si nos alcanza esa cifra de 18.000 abonados? ¿Cuántas veces tienes? No, la de decepcionado no. Sentiría que lo que siempre habéis dicho no es verdad. Ya está. Es lo único que me sentiría. Yo no me tengo decepcionado de nadie. Siempre me sentiría tanto hablar, tanto decir, tanto criticar al presidente con el precio de las entradas. Tanto que hago qué ha aguantado, ¿para qué? Si al final tenemos los mismos abonados. Es decir, me daría la razón a mí. Si no tenemos 18.000 abonados, me daría la razón. No es excusa el precio de la entrada. Tendría entonces que haber puesto el precio del primer año. Simplemente. No me tengo que sentir decepcionado. Y consideraría que Granada, en este caso, habría que estudiar si puede estar en primera edición con 11.000 abonados a estos precios. Porque yo, por supuesto, no voy a ser el que hiciera la plantilla. Porque yo no voy a irme a jugadores de segunda B para jugar en primera o a jugadores de segunda A. Yo siempre considero que Granada tiene que tener jugadores de nivel, tiene que crear una buena cantera y para eso, como creo que tenemos afición para ellos y tenemos estadio para ellos, pues creo como mismo tener 18.000 abonados. Para mí lo que es una vergüenza es que Elche pueda tener 25.000 abonados. Donde ya antes se me podía decir es que Elche pone los precios más baratos que tú. Ahora ya no. Ahora quiero ver por qué Elche es más ciudad de Granada. Cuando tiene menos, más de la mitad, tengo más del doble de Elche. y quiero saber eso por qué es. Entonces, como yo antes pensaba que el error era mío, pues ahora voy a descubrir si el error era mío. Simplemente lo he decepcionado. No. Quiero ver la realidad. ¿Algo más? Pues muchas gracias a todos.